Himno 102, cariñoso servidor Sabiosos salvador Sabiosos salvador A tu sueño contendor, ya no eres tu voluntad. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios, hasta el pueblo de mi salud. Y a mi pobre salvación, salva el Señor Jesús, te adora en tu Dios, hasta el pueblo de mi salud. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús. Salve el Señor Jesús. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Salve el Señor Jesús, te adora en tu Dios. Daniel en el Foso de los Leones Daniel 6, 16 Haber lo encontrado, cogemos una vez Vamos a estar leyendo el 17, el 17 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces el Rey mandó y trajeron a Daniel Y le echaron en el Foso de los Leones Y el Rey dijo a Daniel El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves Te he tenido, todo junto del 17 Y yo he traído a su tierra y vuelta Sobre la puerta del pozo La cual se lloró el Rey con su anillo Y con el anillo de sus príncipes Para que la puerta cerca de alguien no se alterase Amén Replicamos al Señor ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a Dios, himno 34 Notable más Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La que me diga la reposa que yo, cuando llegando del cielo bajar, en el peor y su voz ya vacío, viene su lluvia para celebrar. Y cuentaremos de verdad, de verdad, de fechar. Y cuentaremos de verdad, que pronto regresarás. Y cuentaremos de verdad, de verdad, de verdad. Y cuentaremos de verdad, que pronto regresarás. 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 Música 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 Música